quique el mal embrujado y otras historias capítulo 8 nos fueron a dejar a la estación de trenes de temú afuera todavía llovía y nos habían advertido cuando en el sur llueve puede hacerlo hasta 15 días seguidos estaban tía de nenita y tía gladys don armando y julio painema poca gente viajaba esa noche pero en realidad poca gente lo hacía en estos días en tren todo había cambiado muy rápido en la ciudad y seguía haciendo nosotros regresábamos a santiago donde la vida era aún más rápido mucho más que una ciudad de provincia julio se acercó a despedirse ojalá que puedas volver a temú y para mostrarte más cosas de los mapuchos voy a volver pedí el abuelo moisés te mandó este amuleto dice que es para sobrevivir en santiago me entregó un amuleto de cuero con una placa de cerámica está llamado está llamando a abordar nos dijo don armando cuídese papá no trabaje mucho le dijo gertrudis a su papá después por su parte tía gladys y tía nenita se volvieron apretar mi cara como si de anunciar gladys y yo te hicimos algunas cositas para que no pases hambre en el camino que olía rico cuando nos despedimos de don armando me dijo solo para que yo escuchara que nunca más hablaría de fantasía estuve de acuerdo subimos al tren pero antes en la escalera don armando se acordó de algo más se me olvidaba dijo antes de salir a la estación llegó esta carta para tric estudio la entregó sobre un sobre de color damasco ajero una carta y de quién preguntó ella aunque adivinamos enseguida de quién se trataba venía por el mensajero dijo don armando de un tal víctor